...de hoteles de turismo, que es la AHT, está advirtiendo sobre el impacto negativo de una nueva tasa turística en Ushuaia y está reclamando que le den participación al sector privado. Esto es porque el municipio de Ushuaia está generando este nuevo impuesto, que lo tienen que cobrar los hoteleros, pero que lo tiene que pagar en definitiva el viajero y que va a crear o pretende crear un ente de turismo donde ya existen organizaciones, algunas que son a nivel provincial como el Infoetour y otras que son a nivel Ushuaia, a nivel de la ciudad, pero con una participación público-privada. Este nuevo ente de turismo lo que preocupa es que va a estar bancado por los privados, pero será de decisión únicamente estatal, si se quiere. Estamos en comunicación con Luis Di Giorgio, él es el presidente de la filial Ushuaia de la Asociación de Hoteles de Turismo, hotelero desde hace muchísimos años. Luis, ¿cómo te va? Bienvenido aquí a la tarde-noche en Ecomedios. Hola, ¿qué tal chicos? Buenas tardes, ¿cómo les va? Muchas gracias por el contacto acá desde Ushuaia. Estamos contando, a ver, esta preocupación, ¿cómo surge la idea de una nueva tasa? ¿Cómo se lo comunica el municipio al sector privado? Bueno, sorprendidos estuvimos porque en una reunión, como se suelen hacer las reuniones del ente, que es el Ushuaia Buró, la agencia de desarrollo Ushuaia Buró, lo hacemos mensualmente. Cuando hace poco tuvimos una reunión como cualquier otra, nos enteramos que habían presentado el proyecto para la creación de este ente, tal cual lo mencionaste al principio, esta nueva tasa y principalmente la definenciación de la agencia de desarrollo, ¿no? Porque, digamos, la preocupación está en este conjunto de cosas, ¿no? En la creación de un ente autártico sin el sector privado, principalmente. El Buró, para que sepamos todos, fue creado desde hace más de 20 años, fue creado en el 2005. Entonces, nos preocupa mucho que alguien hoy pueda llegar a tomar una decisión. Pero el Buró tiene una participación público-privada, Luis. O sea, hoy la integra por una parte del municipio y por otra parte las cámaras empresarias de turismo. Correcto. Hoy el ente, digamos, el Ushuaia Buró, la agencia de desarrollo, está conformada por el sector privado, inclusive el colegio de arquitectos, la universidad. Y por otro lado, en la misma mesa nos sentamos con la municipalidad, que siempre están convocados los expertos en turismo de la parte de Secretaría de Turismo de la Municipalidad, ¿no? ¿Y por qué necesitaría el municipio, entonces, un ente propio y además que lo tienen que bancar los privados? Bueno, ese es el asombro que tenemos todos. No podemos entender. A veces la creación de un ente genera una mayor jerarquía, establece nuevas normas que pueden modernizar la institución, absorbiendo la Secretaría de Turismo. Hasta ahí no habría problema. El inconveniente está que esta creación de este nuevo ente deja fuera la participación de los privados y en el mismo proyecto los pone como que van a ser consultados, en todo caso. Entonces, los privados, que son los que tienen la experiencia y la expertise para la parte promocional de proyección turística para la ciudad, no pueden participar más y, bueno, quedan fuera de estas decisiones de proyecciones, de promociones y publicidades turísticas. Luis, en la isla, que nada más son tres ciudades, nada más, está a nivel gubernamental el InfoTour, que, podemos decir, tiene muy buen laburo porque lo hemos visto como periodistas cuando se promocionan. Mirá, ahora tenemos en pantalla imágenes de Ushuaia, bellísimas, que esto es un material que lleva la marca Visit Ushuaia, que es trabajo del buro, ¿verdad? Bueno, la marca Visit Ushuaia se creó hace algunos años justamente para ponerle nombre a una marca e identificar a la ciudad en todo lo que es su desarrollo y promoción turística. Así que fue muy exitoso, se crearon todas las redes sociales que tienen que ver con Visit Ushuaia, se creó el logo, se trabajó intensamente, pero lo más interesante de esto es que todo esto se desarrolló en la mesa de la Agencia de Desarrollo Ushuaia Buró, la que hoy quieren que desaparezca y la quieren desfinanciar. Entonces no entendemos cómo hasta hace una semana la Secretaría de Turismo, digamos, mencionaba en todas sus notas lo bien y lo perfecto que funcionaba la Agencia de Desarrollo Ushuaia Buró y hoy la quieren desfinanciar y quieren dejar afuera a los privados en la participación de las decisiones. Viviana Manfredotti, que es la Secretaria de Turismo de la ciudad de Ushuaia, viene del sector privado, está vinculada a la industria turística, es la persona que recién mencionabas que hace unos días nada más los halagaba y ahora es parte de un proyecto para dejar de lado a los privados, aunque financiándose de ellos. Viene del sector privado pero no del turístico. Y la verdad que muchas veces uno dice que, si bien eso es importante, yo hace 40 años que trabajo en el turismo, hace 35 que vivo en Ushuaia, obviamente es importante. Creo que lo que se tendría que haber tenido es otro timing para esto, nos tendríamos que haber sentado para determinar qué pasos se querían seguir. Esto se presentó y después nos lo informaron. Entonces nosotros ahora estamos... Perdón. No, 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 estoy atento. Ahora están expectantes de qué es lo que puede pasar. Y hablar en algún momento de cuánto puede ser la tasa, de qué valor, porque en definitiva, decíamos, lo recauda el privado pero lo paga el viajero. Lo paga el viajero, correcto. El ente recaudador serían los hoteles. Así que imagínate, los hoteles tendrían que recaudar dinero, que es una tasa más o menos de 10 dólares. El cálculo que se hizo va a ser de 10 dólares. Por noche. Es la tasa más alta que hay en el mundo para un visitante. Entonces, hoy los países como Venecia y como algunos países de Europa cobran tasas para desalentar el turismo porque uno creería que podría ser bien recibida una tasa a un pasajero que llega y no va a entender por qué le cobran una tasa. Primero que no va a entender por qué le cobran la tasa. Y segundo que no le vamos a saber decir para qué va a ser el dinero que él aporta. Porque lo más interesante de todo esto es que los fondos no son específicos. O sea, no está detallado para qué se utilizaría ese fondo, sí, que tendría este ente recaudador que, como vos bien decís, sería la tasa más alta que un extranjero o un local pagaría por sobre cualquier hotel al que está acostumbrado a ir. Exactamente. A mí me tengo una duda, ¿10 dólares qué es? ¿Por noche? 10 dólares en una estadía de 3 días. O sea, 3 dólares y pico la noche es muchísimo. Es muchísimo. Cuando las tasas habitualmente están por debajo de un dólar o a lo sumo se aproximan a eso, ¿no? Sí, y porque aparte son 10 dólares, te alojas un día o te alojas tres, ¿entendés? Entonces es una tasa altísima. Bien, esto es importante aclarar. No importa si vos te alojas una noche o tres noches, esos 10 dólares corren igual. Si vos no estás más de una noche, problema tuyo, digamos. Bueno, ahí entiendo mucho turismo de cruceros que hace solo una noche, ¿no? En la isla para después continuar. O sea, ¿qué es? Mirá, acá en Ushuaia tenemos dos temporadas muy marcadas, una de verano y una de invierno. En la de verano el promedio de un pasajero es de 1.9 y en invierno es de 4. Ponele dos y cuatro. O sea que una tarifa de 10 dólares la va a pagar el que se aloja una noche o el que se aloja tres noches, ¿entendés? Entonces termina siendo muy cara la tarifa, pero una parte importante de esto es que cuando vos creás una tasa, tenés que dar una contraprestación específica. Si no, es un impuesto, ¿entendés? Entonces una tasa tiene que decir para qué es o a dónde va a ir el dinero y qué se va a hacer con él, específicamente. Porque si no es un impuesto, entonces están mencionando que va a ser una tasa, pero no están diciendo qué se va a hacer con eso. Y no sólo qué se va a hacer con eso, sino que los privados no van a tener ninguna injerencia en la decisión de qué hacer con eso. Entonces realmente estamos muy preocupados porque se saca del medio al sector privado en las decisiones, después de tantos años de haber participado, después de tanta gente experimentada, acá hay mucha gente que conoce el tema, digamos, incluso la mesa del Ushuaia Buró, como te decía, está conformada en una parte por la municipalidad. El 80% de los proyectos que se presentaron en el Ushuaia Buró hasta la fecha son propuestos por la municipalidad y que el privado aprueba y está de acuerdo en que sea porque se interactúa y se consensúa. Entonces, digamos, ¿de qué lugar nosotros deberíamos quedar afuera en la toma de decisiones, de la proyección y promoción de la ciudad, cuando en realidad siempre las mesas se conformaron en un ambiente y en un diálogo súper ameno, digamos, y todos con los mismos objetivos, que es promocionar la ciudad y que cada vez vengan más turistas, ¿no? Estamos hablando con Luis y Jorge y evidentemente lo que están buscando aquí es una caja. Que la gente no vaya, digamos, a desintivar un poco. Eso es una consecuencia que no miden cuando en realidad lo que están buscando es tener dinero, o sea, recaudar de algún lado. Luis, vos comentaste de toda la gente que tenía experiencia, a mí me gustaría charlar un poco sobre tu experiencia, porque sabemos que estuviste muchos años gerenciando el hotel más antiguo que tiene Ushuaia, pero contanos un poco cómo llegaste a pertenecer a este mundo hotelero y turístico allí en Ushuaia. Bueno, sí, yo llegué de muy joven, Ushuaia, con 21 años, venía de hotelería en Buenos Aires, del sitio hotel ahí a media cuadra de Plaza de Mayo. Sí. Era un niño, estaba autorizado por mis padres porque era menor de edad, entonces tenía una autorización de mis padres para trabajar en el hotel. Y bueno, una cosa a la otra, terminé la secundaria, me tocó el servicio militar, y como no había para darnos de comer, nos largaron y dijeron, bueno, vengan dentro de tres meses. Entonces estaba, que no podía volver a trabajar porque se llamaba Bajo Bandera, ustedes son jóvenes, pero nosotros que hicimos el servicio militar era Bajo Bandera, no podías volver. Entonces le dije a un amigo, bueno, salgamos a viajar, vamos a pasear un poco. Bueno, nos fuimos a, dijimos, bajemos por la 3, vayamos a Ushuaia, teníamos, yo tenía casi tres meses, y subimos por la 40, un viaje así, medio soñado por muchos. Fantástico. ¿Lo hiciste a dedo, mochileando, digamos? A dedo, a dedo, no, no, a dedo, esa época era a dedo, todo era a dedo, así que empezamos a hacer dedo, miles de anécdotas, obviamente te imaginarás. Entre Buenos Aires llegamos a Río Gallegos, después de 15 días. Llegamos a Río Gallegos, cuando teníamos que cruzar era mayo, y hacía ya mucho frío. Ahí se te complicó el dedo. Claro, nos aconsejó que no fuésemos en camión ni en auto, que nos tomáramos un avión, y ahí estaba Línea de Salidas del Estado, LADE, que aún sigue existiendo acá en la Patagonia, y nos cruzamos con LADE. Así que llegamos a Causuaia, un mayo, que no es ni una cosa ni la otra, porque, viste, se terminó el invierno, empieza el... Entonces es una temporada bastante rara acá, donde hace mucho frío y no hay turismo. Entonces nos pusimos a caminar, bueno, a conocer la ciudad, y ahí me di cuenta de la grandeza que podía llegar a tener Ushuaia, la potencialidad, digamos. Era como siempre Ushuaia terminó siendo como un bariloche 20 años antes, siempre yo la comparé desde ese lugar, todo lo que le podía faltar. Y paseando acá por la costa del Canal Big, le dije a mi amigo, si yo consigo trabajo acá me voy a quedar a vivir. Y me dijo, vos estás loco, el frío que hace. Le digo, Dani, mirá, esto tiene mucho potencial. No es como Buenos Aires, que vos querés aspirar. Claro, yo miraba en el sitio hotel, era ascensorista. Los ascensores eran a manivela. Con la manita. Entonces subías y bajabas a los pasajeros, yo era ascensorista. Y cuando miraba para adelante, yo tenía 16, 17 años, decía, bueno, ¿qué es lo próximo? Girabas una puerta giratoria de bronce que hoy todavía está en el hotel. ¿Y después qué era? Y bueno, después eras maletero. Y después eras conserje. Y después eras recepcionista. Entonces el recepcionista tenía 50 años. Yo lo miraba y decía, no llego nunca más acá, ¿viste? Bueno, fíjate ahí las oportunidades que da el turismo y que da la ciudad de Ushuaia. Quizás hace 35 años pueblito. Hoy ya ciudad pujante, sobre todo con la industria sin chimeneas. Te queremos agradecer esta charla. Porque es bueno justamente esto, poder hablar con los protagonistas. Y ojalá no salga el proyecto, pero si llegase a avanzar, lamentablemente tener que explicarle a los viajeros que hay decisiones muchas veces gubernamentales desde los escritorios que no se relacionan con aquellos que están del otro lado, pero del frontex. Llevando valijas, abriendo puertas, o como comenzaste vos... La manijita de los ascensores. Con la manijita de los ascensores, exactamente. Bueno, Ushuaia es una ciudad que se presta a eso, que ha creado, es un semillero de mucha gente que se ha enamorado como yo de la ciudad y se ha quedado mucho. También es una ciudad donde la gente fluctúa bastante, el clima es bastante duro. Pero bueno, cuando vos te enamoras de un lugar como este, yo me levanto todos los días y miro los paisajes agradezco estar viviendo acá. Y la verdad que hace 35 años que vivo feliz en una ciudad hermosa, donde me dio todo, donde me dio mi familia, donde me dio mis hijos, mis dos hijos son fueguinos, y donde terminé, después de haber pedido trabajo en el Hotel Albatros, como lo mencionabas vos, terminé siendo el gerente general de esa empresa, administrando cuatro hoteles de Ushuaia y uno de Calafate. Así que imaginate que yo siempre digo y propongo e incentivo a que los chicos, digamos, tengan objetivos, sean ambiciosos, y se propongan para adelante, siempre pensar en que las cosas se pueden alcanzar, ¿no? Principalmente. Luis Di Giorgio, le agradecemos muchísimo esta charla, y seguramente nos vamos a volver a encontrar, pero lo principal es que se sientan realmente y encuentren un punto de acuerdo todas las partes. Sí, sí, la verdad que estamos ansiosos de que eso suceda, estamos confiados en que la segunda instancia, que hay una audiencia pública el día 11, en el Consejo Deliberante, vamos a poder manifestar nuestra opinión, vamos a poder hacer ver que, digamos, esto no debería avanzar, no debería prosperar, porque la verdad que sería muy doloroso para el turismo y para toda la parte promocional y publicitaria que tiene la ciudad desde hace tantos años. Muchísimas gracias por esta charla. Bueno, gracias a ustedes, chicos. Un gusto.